¿Y alguna vez no te alcanzó la plata para pagar algo que necesitabas o querías? Muchas veces. La última vez, me acuerdo de alguna vez en Chile, que fuimos con tres amigos y estábamos justo en la época, a los 18, 19, con la fascinación con el casino y nos perdimos toda la guita que teníamos en el casino, así que tuvimos que vivir tres días en el auto mangando para comer porque no teníamos hasta que llegase un giro que nos permitiese volver a Buenos Aires. No querrá adoptar a un chico como yo, tu papá.